Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión pues vamos a ver los nuevos rannos que ha publicado DriveThrucars ha desbloqueado para que podamos pedirlo y algunos me habéis preguntado que hay que pedir o sobre todo que es interesante bueno pues esto depende mucho del pool de cartas de rannos que tú tengas yo voy a ir empezando y voy a ir comentando las cartas que han puesto y voy comentando lo que a mí me parecen sobre todo este vídeo va orientado a esos jugadores que son más nuevos no me canso nunca decirlo porque me gusta señalarlo que no son vídeos que puede ver todo el mundo obviamente pero que la idea principal es para los jugadores que lleven poco tiempo para darles una pequeña guía una más acertada o menos acertada por mi parte pero por lo menos una orientación mínima y bueno sin más os comento bueno entro en la en la web de DriveThru ¿vale? y ponemos aquí en donde pone V3 Legacy Card Singles y le damos ¿vale? y aquí nos van a salir los listados de las cartas bueno directamente las más nuevas y vamos ahí carta a carta sin más dilación y bueno vamos a ir mirando primero la crista bueno la crista es algo muy muy particular y cada uno se hará el mazo que quiera o tener la crista que más le interese no obstante yo sí os recomendaría que pensárais en un tipo de mazo que queréis haceros y buscarais una crista específica porque ahora ahora los gastos de DriveThru se ven incrementados por el VAT de hecho a mí en el último pedido pues me cobraron 13 euros de VAT ¿vale? entonces se incrementa además de los 11 euros de gastos de envío 11,50 que les recordar 13 euros más que te va a cobrar correos por el VAT entonces nos estamos poniendo en 25 casi 25 euros de gastos de envío ¿vale? entonces hay que quizás economizar la cantidad de cartas que pide o optimizar no economizar optimizar es la palabra ¿y cómo se hace eso? pues pensando bien lo que te quieres hacer ¿qué balaja te quieres hacer? ¿vale? piensa que el pedido mínimo aquí son 128 cartas con 11 euros con 49 creo recordar de gastos de envío si pides hasta 512 cartas ¿vale? los gastos de envío se suben a 18 euros que parece que no es mucho pero creo que el VAT también te cobra proporcionalmente ¿vale? entonces hablamos de un incremento mayor ya cada uno con su economía pues como quiera hacerlo así que bueno yo os voy a comentar un poco las cartas y con esta premisa de saber qué tipo de balaja queréis hacer optimizar vuestras 128 cartas que podéis pediros y queréis pediros las 512 pues vais a tener casi todo el pack randos completo a full y si os vais a gastar pues calcular de medio unos 200 euros con... no he hecho los cálculos exactos bien vamos a empezar por Alexis Sorokin me parece muy buena ¿qué es lo malo que tiene? que es Red Liss que vienen con una fase máster vienen a pegarle pero una vez que anda combate te puede esquivar así que tiene la esquiva incorporada no está mal tienes que ir a engancharla con golpes adicionales o con Immortal Grappler ¿vale? o con presas ¿vale? para una segunda ronda de combate puede robar equipo como acción directa y ganamos una sangrada contra Matusalenes que tengan tu oreador esta es muy circunstancial pero bueno es buena es muy buena tenemos celeridad quimerismo ofuscación y protean con este con Alexis Sorokin podemos jugar la carta que tendereza uy perdón no sé qué es lo que he hecho vale se me ha ido se me ha ido Sorokin perdón que le he dado a la barra podemos jugar la carta Gangler que tendereza que podemos hacer un mazo multiacción curioso cuidado con el tema de Red List el grupo 4 y además tiene su fortaleza bueno me parece muy buen vampiro podemos jugar Flurry of Action con este vampiro no sé yo le veo que tiene mazo es caro pero tiene un handicap importante que es lista roja que pueden venir a pegarle gastando la fase master entonces cuidadito con eso pasamos a André Pusón André Pusón pues grupo 2 un rastro clásico independiente capacidad 5 fortaleza quimilismo celeridad y animalismo sin más que la señal Angelica Underwood perdón por mi pronunciación pues rastro de grupo 5 estos de los nuevos relativamente nuevos capacidad 5 animalismo avanzado bien fortaleza quimilismo y aospe bueno ni tan mal pasamos a Anka Priestess of Thorns ya os digo que mi pronunciación da pena puede entrar en combate con una de las sombras como acción directa bueno no es una habilidad mala tiene su protean quimilismo y y animalismo y bueno grupo 2 creo que esta es de las antiguas vale redita bueno no tiene un malus y bueno la habilidad es muy específica la verdad Anka Jotep vamos a ver este este grupo 2 de los antiguos presencia ofuscación fortaleza y quimilismo y protean a básico además sacarlo del sopor nos cuesta dos sangres menos o sea sale gratis de sopor prácticamente y tiene una presa cada combate pues está bastante bien me parece un vampirazo muy bueno caro es caro pero es muy bueno tiene mazo este vampiro Brian Thompson este vampiro es un básico de grupo 4 fortaleza quimilismo y animalismo no vamos a pararnos Kallirus Kallirus fortaleza y quimilismo avanzado y animalismo grupo 4 y capacidad 5 y durante tu fase enderezado Kallirus puede quemar uno de sangre para quemar una carta que le hayan puesto en él por ejemplo una fama este es un vampiro excelente muy bueno muy bueno porque además de ser de capacidad 5 y tener sus dos dos de sus tres disciplinas avanzado tiene una habilidad buena entonces no es excelente pero es buena habilidad ¿vale? muy bueno este vampiro recomendado Xavi Orazco Xavi Orazco Ragnos grupo 5 de los nuevos capacidad 7 fortaleza quimilismo y animalismo avanzado y necromancia básica para mazos curiosos independiente durante una acción Xavi puede quemar uno de sangre para tener más uno así hilo habilidad muy buena mientras es ready tiene más uno a la mano otra habilidad muy buena es un vampiro excelente cuidado tiene un handicap muy gordo es lista roja nuevamente todo el mundo puede ir a por ella con una fase máster pueden entrar en combate con relis entonces tenéis que barajar muy bien como metéis este vampiro en la mesa porque cualquier vampiro de la mesa que tenga un combate mediano si no estás bien preparado contra combate te puede hundir el vampiro porque tiene un entrar en combate puesto no obstante es un vampirazo ¿vale? es muy bueno Darius Darius este es otro clásico de los antiguos capacidad 9 independiente protea fortaleza y quimerismo avanzado taumaturgia bueno y animalismo a básico y taumaturgia independiente puede girarse pues no puede mirar una carta aleatoria de cualquier mano de un matusalén como acción directa bueno no es mala habilidad no es mala si es un equipo o una carta retainer se la pones a Darius es mejor ¿vale? porque puedes ver que tengas un mazo de pistolas por ahí y puedes quitarle pistolas o puedes quitarle un cheto o puedes quitarle un criado a cualquiera no es malo está bastante bien un poco caro en mi opinión ¿vale? pero bueno es buen vampiro bien Devin es un Saba grupo 4 presencia quimerismo y animalismo la curiosidad de Devin es que tiene presencia vale Durga Sin a ver algunos no los estoy abriendo para acelerar un poquito el vídeo ¿vale? Durga Sin es independiente taumaturgia ofuscación y quimerismo avanzado y luego tiene una rista de disciplina que es fortaleza dominación ausped y animalismo a básicos yo echo de menos en este vampiro que tuviera animalismo y fortaleza avanzado ¿vale? pero claro nos centramos en Durga Sin ¿vale? la bruja esta que la carta pues intenta reflejar el lore de este vampiro ¿vale? entonces bueno capacidad 9 caro y puede quemar uno de sangre para que sus golpes su golpe sea robar equipo con Fire Strike no se gira por bloquear aliados o vampiros con capacidad 4 o menos ¿vale? entonces ta es un vampiro con una habilidad muy buena un pool de disciplinas peculiar ¿vale? peculiar pero que puede tener una baraja una construcción de baraja muy interesante ¿vale? buen vampiro caro eso sí Etienne Faverget Faverget es capacidad 8 grupo 3 fortaleza quimerismo y celeridad avanzado y animalismo avanzado bien independiente acciones directas Ateniel cuestan un blue adicional ¿vale? y el daño de Eteniel de sus golpes de mano son agravantes en combate contra vales o seguidores de ser no está nada mal la habilidad es buena y el par de disciplinas que tiene a superior es bastante bueno ¿vale? incluyendo la celeridad que la veo muy útil para ciertas cartas volvemos al true reaction como siempre seguimos esmeralda esmeralda este vampiro pues evidentemente os lo recomiendo que pilléis 4 este vampiro ha estado dentro de los vampiros más caros del juego durante muchos años por la dificultad de conseguirlo quiero recordar haberlo visto a 50 y 60 euros ¿vale? pero bueno independientemente del precio al que lo podáis encontrar es un vampiro que bueno como todos los vampiros de 11 pues tiene sus mazos específicos esmeralda tiene sus dos votos independientes y si está ready da igual que esté en el sopor como en el área controlada durante tu fase de enderezao la puedes remover del juego y ganas 11 de pull aparte tiene más uno lleva una gian blood incorporada perdón una gian blood no una golconda incorporada la carta golconda pues eso te da el pull del vampiro y lo quita del juego respecto a sus disciplinas son presencia fortaleza quimerismo y animalismo y luego inferior tamatuya y dominación a mí me gusta este vampiro creo que tiene algunos mazos interesantes hechos y yo yo me pillé un par porque es que yo tenía un par de esmeraldas antiguas entonces quería tener el par de cuatro ¿vale? por si quiero hacerme alguna baraja bueno he aprovechado es un vampiro caro de conseguir y era el momento de pedirlo para mí pasamos a gabrin otro otro de los clásicos gabrin es un excelente vampiro de los antiguos capacidad 8 grupo 2 quimerismo avanzado y animalismo avanzado y luego fortaleza y dominación a básico las cartas que requieren quimerismo le cuestan a gabrin uno menos de sangre esta habilidad es brutal es buenísimo además él puede girar un aliado o un vampiro más joven que él como una acción de maono sigilo buenísimo este vampiro si queréis jugar con grupo antiguo y minimizar cartas como cosidos y muchas cartas rando que valen tienen un coste caro este vampiro es ideal el problema es que siendo de 8 tiene solo dos disciplinas avanzadas pero bueno la habilidad que tiene es muy buena así que vosotros decidéis vamos a pasar a ganesh ganesh es uno de los vampiros nuevos grupo 5 fortaleza quimerismo y atención dementación en vez de animalismo bueno es curioso y además cuidado es capacidad 6 pelotazo de vampiro ganes además ganas más uno sangrado contra un matusalen que controle giovanni es una habilidad circunstancial pero no es mala no es un malus vale este vampiro a mí me parece muy bueno y además peculiar por la dementación tiene mazo si os planteáis hacer un mazo con este vampiro al menos pedir 4 copias gastón roland vale es un buen vampiro a mí me gusta este vampiro capacidad 4 grupo 4 quimerismo avanzado potencia bueno y animalismo no tenemos la fortaleza pero bueno es del sábado cuidado este es de los pocos del sábado de los randos y no puede hacer una acción acciones si un minion ha realizado o ha realizado de acciones exitosamente o no este turno o sea este tío tiene que actuar primero si lo tenéis en mesa o lo podéis dejar para bloquear bueno a mí no me parece malo sabe lo que juega Gibran Dali vamos a ver fortaleza avanzada quimerismo ausp y animalismo básico independiente grupo 2 este es de los antiguos y capacidad 5 es correcto a mí me parece correcto este vampiro vale yo soy más del hecho de que un vampiro de 5 tenga dos avanzadas y una básica vale pero bueno no es un vampiro que no sea jugable Gwen Brand este vampiro es también de los peculiares vale de los relativamente nuevos grupo 5 capacidad 3 y tiene ausp y quimerismo vale bien es independiente y lo peculiar radica en su habilidad vale si otro matusalen controla un evento de hena durante tu fase enderezado le pones un contador de fundación a Gwen vale entonces mientras ella tenga 4 o más contadores de fundación tiene animalismo avanzado pre avanzado de mintación avanzado no veo el icono y fortaleza avanzado además más uno ha sangrado y se convierte en vampiro de capacidad 4 o sea le vas poniendo contadores si alguien pone cartas Gwenna una o varias con que alguien tenga una carta Gwenna le pones un contador y cuando pasan 4 turnos se convierte en un vampiro 8 vale aunque es de capacidad baja es curioso vale muy específico vale si te quieres hacer una balada de esto pues habría que estudiarla mucho a ver cómo se hace pero vamos vas hasta el 4 turnos que son muchos turnos en la mesa aguantando a que este vampiro se haga gordo para rentarlo bueno no sé hasta qué punto vale esto pasamos a Azimel Azimel el amigo Azimel troncho vampiro de grupo 4 capacidad 11 potencia fortaleza quimerismo pey animalismo avanzado y de mintación básico bueno independiente tiene 2 votos es titulado los vampiros que no sean randos deben quemar 2 de sangre para anunciar una acción dirigida a Azimel o a una carta colocada sobre él vale y además tenemos uno sangrado bueno es un troncho esto yo si queréis jugar a Azimel pues buscaros 4 copias y ya está tiene su mazo yo lo meto yo lo meto este porque tiene auspia 11 quimerismo avanzado en mi mazo de Nightmare Scourge lo que pasa es que sacarlo a este tío con capacidad 11 es muy doloroso tienes que jugarlo muy bien bueno Iván Crellenco otro de mis vampiros top que me gusta de mí favorito de los antiguos grupo 2 capacidad 10 independiente potencia avanzada fortaleza quimerismo y animalismo básico sustrae de clan y ofuscación bueno si estás ready durante tu fase enderezada puedes buscar en tu librería por un equipo que no sea de localización por ejemplo un Geronichetú o un Iboribou por ejemplo lo revelas y lo pones en tu mano ¿vale? buscas cualquier equipo que te puedas equipar que esté bien claro busca equipo está bastante bien me gusta y más una fuerza con potencia además bien eh Hayakumar o Hayakumar no sé cómo tiene la pronunciación capacidad 6 fortaleza animalismo avanzado taumaturgia vale y quimerismo básico que es lo que a mí me rompe de este vampiro pero bueno puede robar equipo como acción directa que le cuesta dos de sangre tiene una buena habilidad no es mal vampiro ojo depende de la baraja donde lo quieras incluir a mí me hubiera gustado con animal con quimerismo avanzado en vez de animalismo avanzado pero bueno tiene tiene su su aquel su todos los vampiros no van a tener quimerismo avanzado claro y aquí está para mí una de las joyas de la corona Joaquín Amaya de los antiguos capacidad 6 fortaleza quimerismo animalismo avanzado independiente y tiene más una sigilo durante acciones de equipar vampiro top vampiro estrella del grupo clásico de Ragnar este vampiro yo os recomiendo que os piréis 4 de este porque este vampiro va a hacer multitud de mazos con este vampiro es excelente buenísimo este vampiro vale muy bueno mis 10 sin más que decir este vampiro porque esto es crema vamos johan johan matensón este es grupo 5 quimerismo pey animalismo le falta la fortaleza bueno capacidad 4 y las cartas llamadas éxtasis de jones han XTC enlaces blood no pueden tener objetivo a johan o sea que no le puede jugar 3 cartas del juego a este tío que yo ni me acuerdo cuáles son vale pero vale bueno es una habilidad no es mala pero vale muy raro bueno ahí está Cali Ravana este es el de las novelas que han sacado ahora una versión nueva creo quimerismo avanzado bien presencia fortaleza animalismo y más unos sigilos durante acciones de diabler puede ir a diabler hacer diablerías más fácilmente pero bueno bueno kiradín o kiradín creo que es kiradín eh grupo 4 un inventiente capacidad 8 fortaleza otra con dementación quimerismo avanzado potencia y animalismo y una vez cada ronda puede quemar uno de sangre para tener un adicional strike limitado vale muy bueno me parece muy buen vampiro muy bueno con el pack de dementación vale o sea tiene tiene buenas palabras este vampiro es caro vale pero no está nada mal yo lo veo me gusta constantine baro of the caravan será barón de la caravana bueno supongo no sé capacidad 9 este de los antiguos fortaleza quimerismo y animalismo su grupo disciplina es correcto dominación y celeridad básico vale independiente y puede robar equipo con una acción de maonis y hilo una acción directa te voy a robar el gero en el cheto te voy a robar el iboribó te voy a robar claro sería curioso saber si puedes robar una cara cita de él puede ser yo creo que si puede porque una cosa es robar y otra es un requerimiento para jugarla desde la mano tengo que preguntar esta duda vale estoy ahí en la en la duda yo creo que si puede robar equipo de puesto ya en mesa bueno ya lo preguntaré y lo planaré Lázaro Dobrescu es un vampiro pequeño de los antiguos de grupo 2 tiene fortaleza independiente y puede mover uno de sangre de una carta de crista en la zona incontrolada de tu presa o un vampiro en tu región incontrolada como acción directa o sea es un poco hijo de perra perdón la expresión fortaleza avanzada por si te lo paran y quieres salvarle de los golpes capacidad 3 está muy gracioso está gracioso porque es un puterillo a tu presa bueno ni tan malo pasamos a Lizeth Lizeth es una de las vampiros vacas tronchos como queráis llamarlo grupo 4 capacidad 10 protean fortaleza quimilismo celeridad y animalismo avanzado brutal la cantidad de disciplina que tiene potencia básica independiente puede prevenir un daño cada combate ojo ojo con esto vale y durante una acción de sangrado puede quemar una sangre para tener más de sangrado me parece un vampiro brutal buenísimo este vampiro te lo compro muy bueno ya sabéis chicos pediros los que os interese para vuestro mazo esto es lo que os dije antes de que hay una cantidad excelente de vampiros de este clan y que penséis muy bien que queréis jugar que baraja queréis jugar marcia felicia licinia vale independiente dos votos grupo 5 capacidad 9 taumaturgia fortaleza quimerismo y animalismo avanzado por la taumaturgia atento muy bien y dominación básico independiente es titulada con dos votos y una vez cada combate puede quemar uno de sangre para tener una esquiva muy bueno sin más que comentar excelente vampiro y con la taumaturgia pues podría hacer bien marion french un rano de grupo 4 con quimerismo y y animalismo básico capacidad 3 sin más que hablar matahari matahari también tiene una mención aparte porque es un vampiro que he visto en muchas barajas muy jugado por su habilidad especial y vamos a verlo ofuscación avanzada y quimerismo avanzada para empezar luego lleva extinción vale fortaleza básica y osped básico vale muy bien independiente y dos votos tiene sus dos votitos y es titulado tú y matahari o sea tú como matusalén y matahari puedes jugar cartas que requieran secta y o clanes como si fuerais de esa secta o clan requeridos o sea si yo tengo cartas de ventrón la mano o de gangren o de bruja o de na garaja las puedo jugar este vampiro tiene multitud de combinaciones y de cosas que podéis hacer en cristas muy buenas vale el problema que tiene que es lista roja que pueden venir a calentarle los jarduños a inflarle los morros entonces andaos con ojo cuando construéis una baraja con matahari a mi me parece un vampiro excepcional pero con un malus importante vale el malus es que le pueden entrar en combate todos los vampiros hay que tener mucho cuidado cuando gestionamos su baraja y tener en cuenta el handicap que tienen que van a venir a visitarnos y la cosa se pone dura entonces que sepáis que es un vampiro muy bueno pero con un malus importante eh Natalia este es de los nuevos creo recordar grupo 2 capacidad 7 independiente como aún no ha sangrado estupendo y para capacidad 7 animalismo no más a básico me cogea vale bueno vale si puedo rellenar con alguna copia fortaleza dominación quimerismo a básico y animalismo avanzado es un poco extraño vale no es de mi favorito aunque le salva un poco el más uno a bled que no está mal vale que el más uno a bled mola Nil Ramanathan un rano fortaleza y animalismo avanzado sin quimerismo vale vale y tal papa lekva vale este es independiente obtener acción fortaleza quimerismo y animalismo tiene obtener acción bueno independiente durante una acción de sangrado puede quemar uno de sangre para tener más uno de sangrado no tiene mala habilidad grupo 5 capacidad 5 le he hecho en falta una disciplina avanzado pero bueno no es mal vampiro la ilustración por cierto me encanta me parece una ilustración muy chula para mi gusto ojo las manos me chirrían las manos pero las manos siempre se ha dicho que es complicado hacer bueno paul forrest el falso profeta vamos a verlo presencia fortalece quimerismo bueno grupo 4 capacidad 5 independiente durante una acción de sangrado puede quemar uno de sangre para dar al acting rando que tu controles más uno de sangrado yo entiendo vale que a él mismo también se lo podrá hacer me genera la duda vale porque no pone un rando diferente vale bueno queda ahí lo preguntaré no lo veo malo me falta el animalismo porque presencia bueno tiene otros usos vamos a seguir con petrusipos 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 petrus puede robar uno de sangre de un vampiro en sopor como acción directa bueno no es mala habilidad serpentis avanzado quimerismo avanzado fortalece quimerismo serpentis bueno vale grupo 2 capacidad 7 me parece bueno tiene una tiene una habilidad que no es no es malo es buena no es mala habilidad pero es un poco extraño supongo que tendrá sus mazos faedime faemide rannos grupo 5 capacidad 10 fortaleza animal dementación quimerismo y animalismo básico otro del grupo de dementación taumaturgia y presencia avanzada e independiente y faedime gana más uno sigilo cuando sangra metrusalene que controlan vampiros de la camarilla ojo que estabilidad no es mala y más una fuerza que tampoco está mal me parece chulo no me parece malo la vampira del jersey muy bueno lo que pasa que es un troncho como todos los tronchos tendrá su mazo salvatore bocanegra es un vampiro de grupo 2 de los antiguos capacidad 4 muy bueno con quimerismo avanzado protean y fortaleza excelente a mi me encanta este vampiro me parece un pelotazo vampiro sin más que reseñar sarika beliku sarika beliku fortaleza animalismo avanzado dominación y quimerismo básico independiente el dibujo es precioso me encanta este dibujo capacidad 6 grupo 2 bueno un pelín caro para mi gusto pero es un vampiro muy bueno que le falla para mi punto de vista el quimerismo básico pero bueno tiene otros mazos no es no tiene no es un mal vampiro ojo vale bueno sacha mico la clásica de quimerismo básico capacidad grupo 2 seneyu de promoter capacidad 4 grupo 2 fortaleza quimerismo animalismo básico speeder killer vamos a mirarlo speeder killer es un rano grupo 2 este es de los antiguos fortaleza quimerismo animalismo avanzado más ofuscación avanzado celeridad y ausp básico y por si no fuera poco con el sigilo con el ofuscación avanzado tenemos que el vampiro lleva un más uno sigilo brutal este vampiro es buenísimo muy bueno vamos a pasar un momentito que voy a cerrar esto ojalá fuera ya no hay problema Glenn Giorgio Guterpun vamos a ver este vampiro grupo 2 capacitador animalismo quimerismo independiente se ha bloqueado por un vampiro más viejo quemando el sangre antes del bloqueo de la resolución del bloqueo bueno poco que decir ya lo veis Tatiana Sefarova a Stepanova a Lastor perdón lo he dicho mal este de los nuevos bueno los nuevos relativamente nuevos ¿vale? grupo 4 capacidad 7 presencia avanzada ofuscación básica ya tenemos aquí dos disciplinas para sangrar o para política quimerismo avanzado muy bien fortaleza y animalismo y ella es la camarilla ¿vale? o sea tenemos que tener en cuenta que este es de los pocos vampiros camarilla rarnos que vamos a encontrar si no el único igual hay algún otro por ahí que yo no recuerdo pero vamos tú y Tatiana podéis jugar cartas que requieran brulla o gangrel como si fuera de esos clanes requeridos una habilidad parecida a la de Matajari ¿vale? a mí me parece muy bueno para según que Barajas y además tiene un buen pool de disciplina aunque le falla que no tenga más de las suyas a básica pero no es un fallo es una variedad ¿vale? muy bien Teresa Rostas de los antiguos fortaleza avanzado quimerismo avanzado animalismo básico ¿vale? ausped y potencia a básico independiente Teresa Teresa puede robar el Edge como acción directa que le cuesta dos de sangre la habilidad me chirrió un poco demasiado le cuesta robar el Edge ya le vas a tener que sacar partido al Edge para robarlo grupo 2 de los antiguos capacidad 8 bueno Zunda dice usted ha comprado este puesto si he comprado algún Zunda para rellenar tenía un pan y he comprado es un Leibon Magalli creo que tiene dos votos ¿vale? capacidad 6 grupo 4 quimerismo avanzado de alimentación animalismo y abongue ¿vale? este es un un Magalli de estos para un mazo particular de Magalli Leibon con el de la colo y tal es buen buen vampiro es ideal para cierto tipo de mazo a mí me parece muy peculiar y bueno si tenéis en mente pensado hacer un mazo de Leibon Ragnos hay cartas muy buenas para hacer para haceros con este mazo ¿vale? con esta carta ¿vale? y mirándolas porque es una carta muy interesante ¿vale? Baclapa Petalingro ¿vale? este es de los antiguos capacidad 6 grupo 2 independiente quimerismo y animalismo avanzado potencia y fortaleza básica tiene más o menos interced contra el gangre bueno si te quieres meter en fregado de ese calibre mejor que vayas preparado pero bueno está bien no es mal vampiro me gusta Vasily Vasilevich grupo 5 capacidad 8 quimerismo y animalismo avanzado fortaleza y proteína básica puede enderezarse después de hacer una acción exitosa de sangrar de sangrar a tu presa y además sangra con más uno ha sangrado tiene Flurry of Action incorporado con más uno ha sangrado me gusta me gusta pero es caro ojo es bueno pero caro o sea que hay que valorarlo por lo que a mí no me disgusta ya os lo he dicho Vasily Taltos es un vampiro de capacidad 6 grupo 4 con un torrente de disciplina a básica este es carne anarquista para convertirlo en anarquista ofugación fortaleza animalismo dominación quimerismo celeridad y ausped le falta de animalismo pero bueno es independiente y puede quemar un hunting ground o una carta o una bloodhull quemar bloodhulls o hunting ground como acción directa bueno vale es peculiar vale no me termina de convencer pero si para hacerlo anarquista y según que combinaciones puede funcionar muy bien vale Bedel esbreno vale bueno no me voy a tener en Bedel esnebro porque fortaleza quimerismo capacidad 3 grupo 2 sin más que comentar este vampiro huamucota este creo que han cambiado el texto uno de los que han cambiado el texto ha habido cambios de texto en bastantes cartas raros y es uno de estos live on grupo 4 caro capacidad 9 presencia fortaleza quimerismo y animalismo vale y auspeda a básico si otro live on que tu controles es bloqueado mientras este equipándose reclutando o empleando vale aliados criados puedes girar huamucota antes de la resolución del bloqueo para girar al minion que bloquea y hacer que ese live on continúe la acción como si no fuera como como si no fuera bloqueada no entiendo y más unos sangrados pues está bastante bien pero tener este vampiro solo y exclusivamente para hacer eso es muy caro vale es buena habilidad tiene buen pool de disciplina tiene presencia sangra con más unos sangrados es buen vampiro vale me parece muy buen vampiro creo que donde han cambiado el texto es al final como si la acción fuera no bloqueada y antes era creo que como si la acción no fuera finalizada o algo así el cambio era relativo a ese a esa parte del texto me parece chulo en cips este es un rano básico de esos de animalismo y dos y ya pasamos a las cartas de librería hemos terminado con la crista vamos a ver voy a hacer un segundo vídeo con las cartas de librería porque si no se va a extender mucho el vídeo así que voy a subir este y nos vemos en el siguiente vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver